Steven Cordero Zúñiga alcanzó la nota máxima, es decir, 900 puntos en el examen de admisión de la Universidad Nacional. El joven formó parte de los ocho estudiantes quienes recibieron un reconocimiento por estar en los mejores promedios. ¿Qué pasó con este joven? A Steven lo encontramos en la Asamblea General de Credecop, actividad que le fue dedicada por su empeño y esfuerzo. El joven era estudiante del Liceo Rural de Río Nuevo de Pérez Celedón. Fue un gran logro, fue algo inesperado, yo jamás me lo iba a esperar, yo fue una sorpresa cuando revisé la nota, no me lo podía creer, después me llamaron de la universidad. ¿Y ahora se lo cree? Sí, hubo que creérselo. Steven se siente muy satisfecho por el logro alcanzado. Me felicitan primero por la nota, después me dicen, ¿qué hago para estudiar tanto? No sé. ¿Y cuál es esa respuesta? No sé, de ahí estudiar. Pero estudia mucho, usted es adicto a estudiar todos los días o tiene un horario, ¿cuál es la clave? En el cole nunca estudié mucho, pero no sé, es que el examen de admisión a la universidad, yo digo que es raro, porque no se puede estudiar para él. Es más como de uso de la lógica. Inicialmente iba a estudiar economía, pero decidió matricularse en la universidad de Costa Rica, donde actualmente cursa la carrera de ciencias actuariales. Yo estaba interesado en estudiar economía, pero no sé, a última hora me decidí por ciencias actuariales, únicamente la tiene la UCR. ¿Y le gustaría cursar alguna carrera en la Universidad Nacional? Después podría ser economía, para complementarlo. Ya muchos cursos parecidos, tienen enfoques similares, entonces en un futuro tal vez me gustaría estudiar economía. Los logros de Steven son compartidos por sus padres. Nosotros siempre los hemos sentido, yo como mi padre, sumamente orgulloso, de saber que contamos con un hijo muy estudioso, educado y siempre pensando en superarse. ¿Contento? Contento, sí, bastante. Lo suficiente que cada día, que amanece, usted siempre se lo pone en manos de Dios, para que él pueda seguir adelante. Steven, bueno, es un muchacho muy educado, muy estudiado, bueno, ¿qué voy a decir? Todo lo que uno desea de un hijo, lo mejor. Cuando se dieron cuenta de la noticia, de la nota perfecta, ¿cuál fue la impresión? Bueno, yo no me lo creía porque él había hecho el examen y me dijo, mamá, no lo pude terminar, pero... Yo no me lo podía creer tampoco porque yo no pensé que él fuera a dar un 900, una nota perfecta en la nacional. Muy contenta y orgullosa de él. Y dejó sus tres hijos también igual porque ellos son muy estudiosos. Steven afirma que tener la nota perfecta en el examen de admisión en la Universidad Nacional marcó su vida y fue un gran logro. ¡Gracias!